Hay oraciones que tienen una gran capacidad de iluminar el corazón. Quizás porque tocan fibras muy íntimas que nos afectan a todos. Una oración, por ejemplo, para pedir perdón, creo que es algo que todos necesitamos en algún momento de la vida. ¿Una oración de alabanza? Seguro que sí. Y entre esas oraciones, que tienen la capacidad de convocar tanta atención en tantos corazones, entre ellas hay una especialmente afortunada, especialmente exitosa, si puede hablarse del éxito de una oración. Es la oración que aparece en el pasaje del Evangelio de hoy, capítulo número 18 de San Lucas. Jesús va entrando a la ciudad de Jericó. Una multitud le acompaña. Un ciego escucha el paso de esa multitud y se entera que entre todas esas personas hay una persona, una, que supone una promesa y una esperanza para Él. Esa persona es Jesucristo. Y entonces se pregunta a este hombre ¿Qué debe hacer? No mira la multitud, no mira la incomodidad, no mira la humillación. Ya con los ojos de la mente ve a Jesús, ve en Él su esperanza. Y entonces, sin más análisis, empieza a gritar, a invocar con la boca llena de fe, con el corazón lleno de súplica. Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Por supuesto, la expresión Hijo de David quiere decir tú eres el ungido, tú eres el Mesías, tú eres el escogido por Dios, tú eres el que ha recibido el poder, tú eres el que tiene la unción, tú eres el que tiene la fuerza, tú eres el que tiene la gracia. Jesús, Mesías, Jesús, Cristo. La palabra Cristo quiere decir también ungido. Cristo y Mesías son lo mismo. Cristo de Dios, Mesías de Dios, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Esta es la súplica, este es el grito, que sin más razonamientos lanza ese corazón que ya tiene puesta la esperanza en el Salvador. Y esa voz llega hasta los oídos de Cristo. Y Cristo lo manda a llamar. Y con esto, el ciego ha logrado vencer el segundo obstáculo. El primer obstáculo podría ser el respeto humano. Es decir, aquí quedo yo como en ridículo. El segundo obstáculo es la multitud que lo regañaba para que se callara. Vencido el segundo obstáculo. Y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Una pregunta extraña, pero una pregunta que lo pone a él frente a su propia realidad, frente a su propia verdad. Y entonces el hombre dice, que yo vuelva a ver. Él había tenido ese don, ese regalo, que nunca agradeceremos suficientemente. Que yo vuelva a ver. Y el milagro se concede. Que estos pasos queden grabados en nosotros. Que no nos dejemos vencer ni por el respeto humano, ni por la multitud de gente que quiere que nos encerremos en nuestro problema. que podamos reconocer nuestra verdad delante de Cristo. Tercer paso. Y que podamos luego, con el corazón jubiloso, seguirle, así como hizo este hombre. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!